En el municipio de Caucasia estaría una de las invasiones más grandes de Antioquia. Se trata de una hacienda donde más de 120 hectáreas han sido loteadas por personas que dicen ser de escasos recursos. Eder Narváez tiene todos los detalles de esta información. Eder, muy buenas tardes. Adelante, cuéntenos de qué se trata. Hola, muy buenas tardes en Estudios y también para todos los televidentes. Me encuentro en estos momentos en predios de la hacienda Santelena. En estos momentos más de 120 hectáreas han sido invadidas por personas de Caucasia y de otros municipios vecinos como La Apartada y Buenavista. Incluso podemos apreciar que ya hay lotes que están marcados con los nombres de las personas que serían sus propietarias. Las autoridades se han reunido en varios consejos de seguridad para buscar solución a esta problemática. Daisy Johanna asegura que decidió invadir los predios de la hacienda Santa Elena porque es de escasos recursos y vive en casa arrendada con su hijo y su esposo. Ella también aprovecha el lugar para vender bolis a las demás personas que tienen sus lotes en estos terrenos. Las personas invaden estos predios que se encuentran en un litigio jurídico entre la sociedad de activos especiales y el propietario del predio. Los invasores ya han armado sus ranchos y hasta duermen en el lugar para proteger sus lotes. Porque casi toda la mayoría que estamos acá necesitamos de tener un ranchito, personas que no tenemos donde vivir. Y también vamos a hacer un llamado a las personas que tienen casa, que por favor los que tengan casa no se les va a asolar acá. Si mi Dios lo permite y nos dan la tierra y está acá. La alcaldía de Caucasia desde el inicio de la invasión ha realizado cuatro consejos de seguridad para atender la situación y se estableció que las familias serán desalojadas por las autoridades competentes. Hay una invasión muy grande en esto y las medidas que nosotros hemos tomado es proteger el bien privado y por eso se han tomado las medidas correspondientes. Ya eso lo tiene la fuerza pública, mano de la fuerza pública para poder hacer desalojar el bien. Personas que invaden estos terrenos también denuncian que existen inescrupulosos que venden lotes desde 200 mil hasta 2 millones de pesos. Las personas que invaden ya han organizado por sectores y manzanas lo que sería la hacienda Santelena. Es toda la información que compartimos desde el municipio de Caucasia, Eder Narváez, porque en Teleantioquia Noticias la región se siente. Volvemos con todos ustedes a la ciudad de Medellín. Muy buenas tardes. ¡Gracias!